Hablamos de un planeta que desde la política a veces le cuesta ponerse de acuerdo, pero en otros campos, como puede ser la ciencia, recién me contaba Nora Bar, bienvenida siempre, los acuerdos que tiene Argentina con la India, por ejemplo, en ciencia y tecnología. ¿Y por qué traemos más allá de los negocios a la India? Porque leo que la India llegó a la Luna, a una zona inexplorada, que es en el polo sur de nuestro satélite. Contanos. Bueno, sí, se produjo ayer un éxito enorme, celebrado por muchísimas naciones del mundo, porque es realmente una proeza. Solo tres países antes de la India habían logrado aterrizar naves en la Luna. China, Estados Unidos y Rusia. Y ahora se suma a la India un país que uno podría decir, no sé si le cabe técnicamente el nombre, pero en vías de desarrollo, porque tiene sectores muy industrializados, pero también otros de una enorme pobreza. Sin embargo, desde hace décadas, tiene décadas, está desarrollando un programa espacial y como dijo el primer ministro Modi, esto fue el éxito de toda una generación. Hablando del éxito, ahí vemos todos los técnicos y científicos celebrando que esa nave al Unisoc. Enorme orgullo, porque además habían tenido un fracaso en 2019, la nave se había estrellado y ellos corrigieron varias... El error. ...varias tecnologías, hicieron tecnologías redundantes y pudieron hacer que esa nave robótica descendiera en la Luna. ¿Qué misión tiene hoy una nave en la Luna? Digo, ¿qué razón y qué misión tiene? Bueno, la Luna es un lugar, de hecho, dentro de poco también va a haber una misión japonesa y va a haber otros vuelos a la Luna, pero ¿por qué es tan importante alunizar cerca del Polo Sur? Ellos dejaron, depositaron suavemente, después de 20 minutos de terror, como decían en la transmisión, suavemente la nave a 600 kilómetros del Polo Sur, porque es una zona donde se cree que hay agua congelada. Entonces, es realmente una odisea espacial, como se ve en la placa. La India es el cuarto país en alunizar después de los Estados Unidos, Rusia y China. Y el Polo Sur tiene agua congelada que se piensa que podría sustentar una colonia permanente de humanos en la Luna, porque el agua es hidrógeno 2-oxígeno, o sea, se podría obtener agua para tomar, aire para respirar y además también podría ser una fuente de hidrógeno y oxígeno para generar combustible para un posterior y posible viaje a Marte. Es fantástico. Porque el hidrógeno líquido y el oxígeno líquido se utilizan como combustible. Tú me contabas a propósito de este día tan particular con los BRICS, que Argentina mantiene vínculos con la India en ciencia y tecnología también. Muchos. Así como todos vimos durante el campeonato del mundo los hinchas indios que festejaban los triunfos argentinos, también hay una gran relación científica entre la India y la Argentina. Por ejemplo, el año pasado técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de INVAP pusieron en marcha una planta de radioisótopos de uso médico para producir radiofármacos con tecnología de INVAP en la India. Maravilloso. 35 millones de dólares. Y algunos lo ideologizan. No, no, no entienden nada. No entienden nada. Por otro lado, la India en este momento se convirtió en otra superpotencia espacial. Total. Porque es un éxito que sorprende. Y nosotros tenemos una agencia espacial. Así que bueno. India, Rusia y China, los tres países, tienen poderosas agencias espaciales y esto también es de suponer que abrirá oportunidades también para nuestra Comisión Nacional de Actividades Espaciales de participar en misiones ambiciosas. Bueno, bienvenidos. Bienvenida a la Luna. Así es. Gracias, Nora. A vos. Gracias.